Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Slich Villachica nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Declaran culpable a Monseñor Leonardo Urbina en juicio a puertas cerradas. Régimen ha violentado al menos 10 derechos humanos del obispo Rolando Álvarez. Organizaciones demandan que presos políticos del Chipote puedan comunicarse con sus hijos menores de edad. En El Pulso analizamos la tardía aplicación de la ley Renacer y las acciones de la comunidad internacional contra el régimen. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este viernes 26 de agosto de 2022. Soy una niña de 8 años que espera a su padre todos los días, que despierta con la esperanza de abrazarlo nuevamente. Al menos 10 presos políticos cautivos en la cárcel de El Chipote en Managua sufren el aislamiento con sus hijos menores de edad impuesto por el régimen de Daniel Ortega. Diversas organizaciones de oposición y de derechos humanos se han sumado a la demanda que les permitan comunicarse, señalando que la medida es ilegal y constituye tortura. Más de 10 niños y adolescentes, entre las edades de 2 a 16 años, se encuentran afectados por la restricción de la dictadura, incluido el hijo de 22 años del periodista Miguel Mora, quien tiene discapacidad y sufre la ausencia de su padre. El preso político Marcos Fletes tiene tres hijos a quienes no ve hace más de un año. Roger Reyes tiene dos niñas de 2 y 4 años. A María Oviedo la mantienen aislada de sus dos hijos. Mientras la niña de 7 años de Miguel Mendoza ruega todos los días a las autoridades poder visitar a su papá. A los rehenes del régimen no les permiten recibir ni siquiera una carta de sus hijos. El preso político Yubran Suazo cumplió 100 días de arresto arbitrario. El dirigente opositor de Masaya se encuentra recluido en una celda de castigo del sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo. Después de pasar por la cárcel de El Nuevo Chipote en Managua, acusado del presunto delido de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y divulgación de noticias falsas. Suazo fue sustraído de su vivienda en horas de la madrugada por operadores del régimen en el mes de mayo, luego que el joven denunciara el asedio policial a una parroquia de Masaya. Esta es la segunda vez que la dictadura lo encarcela. En esta ocasión, lo condenó a 10 años de prisión. Monseñor Orlando Álvarez, retenido en su domicilio familiar en Managua, y los seis religiosos y un laico presos en El Nuevo Chipote han sufrido la vulneración de al menos 10 derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, ENIT, denunció que los Ortega Murillo han violentado su derecho a la honra y reputación, la libertad de conciencia y de religión, así como el derecho a la presunción de inocencia, a la salud física y mental y el acceso a la justicia, además de la libertad individual, entre otros. Las víctimas son el obispo, cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, todos miembros de la diócesis de Matagalpa, encerrados sin que hasta ahora se les haya formulado cargos. La abogada de presos políticos, John Arqui Martínez, manifestó que la situación de los religiosos es alarmante. La situación de los sacerdotes es una situación alarmante porque se está tomando medidas de hecho a todas luces, no se está fundamentando, no se está respetando la ley. Lamentablemente estamos en indefensión, todos los sacerdotes están en indefensión. En el caso de Monseñor, no sabemos, así sea cierta, si le hicieron alguna audiencia especial de control de carácter privado y él ya la pueda tener. Del caso contrario, que no tenga ninguna audiencia ni haya sido comparecido, él está siendo retenido de manera ilegal. Monseñor Leonardo Urbina, párroco de Boaco, fue declarado culpable de presunto abuso sexual. El extrabajador del Poder Judicial, Yader Morazán, reveló que el proceso fue realizado a puertas cerradas, sin el juez correspondiente y sin derecho a la defensa. El Estado no le permitió al sacerdote ser asistido por un abogado privado, le impuso otro supuesto defensor y le negó el contacto o presencia familiar. Morazán publicó que, según información preliminar, la policía de Boaco, encargada de investigar el supuesto delito, no se presentó a declarar. Tampoco asistió la médico legal ni la psicóloga forense que acreditarían la violación contra la menor. Monseñor Urbina es el segundo sacerdote declarado culpable mediante un juicio arbitrario en un contexto de persecución religiosa en el país. El Banco Central de Nicaragua revocó la licencia de operación como proveedor de servicios de compra-venta y o cambio de moneda a la empresa Envíos 2224. Con esta medida, la empresa ya no ofrecerá el servicio de cambiar los dólares a Córdobas que reciben los clientes de sus remesas. Sin embargo, la agencia aclaró que continuará laborando de manera normal. A través de sus redes sociales, la empresa informó que este año decidieron revocar la licencia por falta de actividad, pero mantienen el servicio de envío de dinero y de paquetería con presencia en todo el país. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. Organizaciones de oposición como la Alianza Cívica han hecho eco de la solicitud de congresistas estadounidenses que demandan la aplicación rápida y contundente de la Ley Renacer para asegurar la liberación de los presos políticos y proteger los derechos humanos en Nicaragua. Opositores señalan que se han realizado acciones necesarias, sin embargo, otras no han sido eficaces. Conversamos sobre el tema con el abogado Juan Diego Barberena, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP. Yo creo que, digamos, se han realizado algunas acciones bastante singulares, particulares, necesarias, como el de pisado, que se realizó a una gran cantidad de personeros de la dictadura de Murillo. Sin embargo, yo creo que las dos principales fuerzas que tiene la Ley Renacer no se han aplicado. Y puede ser entendible porque son muy drásticas. Desde la política exterior los Estados Unidos quieren ver qué punto de negociación puede haber, ¿no? Y es bueno tocar, digamos, y afectar las relaciones con el Ejército y los negocios que el Ejército tiene en Estados Unidos, en la Bolsa de Valores, ¿verdad? Y la otra acción fuerte es el Tratado de Libre Comercio, con el CAPTA, que fue de Centroamérica y República Dominicana, firmado en el año 2006, que sin duda sería un terremoto económico para el país, porque, bueno, muchas de las regímenes de Zona Franca dependen del CAPTA, el tema de la exportación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las dos principales acciones de las que depende la viabilidad y la eficacia de la ley ante un régimen totalitario como el de Ortega y Rosalindio. La otra acción es, en este momento, al menos si nos dejamos llevar por los resultados o a ver por los resultados, no han sido eficaces, ¿no? Más bien la dictadura se ha radicalizado y ha tenido una posición realmente de control más totalitario en todos los espacios políticos y sociales. Por lo tanto, creemos que, bueno, esas acciones ya deben de ser barajadas y deben de ser barajadas para ejercerlas y para aplicarlas en el futuro próximo. Ajá. Esta persecución a la Iglesia, en particular a Monseñor Rolando Álvarez, ¿ha dado como una alerta a los funcionarios estadounidenses? ¿Podría estar impulsando la aplicación de esta ley? Bueno, es probable, porque es que eso es lo que ha puesto de relieve la persecución en contra de la Iglesia Católica, en contra de la jerarquía de la Iglesia Católica, en contra de los líderes religiosos, en contra de la penigresía que resiste a través del ejercicio de la protección de fe. Es que este ya no es un combate político entre la dictadura y la oposición política organizada, sino ya es una confrontación, es un conflicto incoabado por la misma dictadura, ¿no? En su afán de huir hacia adelante, en su afán de perpetuarse en el poder, en su afán de controlar absolutamente todos los espacios con toda la ciudadanía nicaragüense. Es decir, ya es un conflicto entre el régimen Ortega Murillo, la camarilla de la delincuencia que les rodea y toda la ciudadanía nicaragüense que se había afectada por estos actos del régimen, ¿no? Los usuarios y los beneficiarios de la organización de la sociedad civil que son canceladas cada semana, las personas de escasos recursos económicos que viven en los márgenes absolutos de la desigualdad social, ¿verdad? Y que habían sido beneficiadas, por ejemplo, con los programas de la monjita de la orden María Teresa de Calcuta. Entonces, realmente ya es una confrontación que va más allá de los grupos políticos organizados. Y sin duda esto ya también emplaza a la comunidad internacional, en este caso a los Estados Unidos, de acuerdo a un poco más beligerante. Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes les consultamos si consideran que es tiempo de aplicar la ley renacer contra el régimen y cómo califica las acciones de la comunidad internacional contra la dictadura. Aquí sus respuestas. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Yo creo que es tiempo no solamente de aplicar la ley renacer, es tiempo de aplicar otro tipo de medidas más severas, más duras, aunque es cierto, nos va a doler más, nos va a poner en peores condiciones, pero yo creo que nosotros todos sabemos que tiene que ser así porque después del mayor sufrimiento tiene que venir la paz, la paz que sólo Dios nos puede brindar. Y pues yo la verdad considero de que sí es tiempo de que los Estados Unidos apliquen todititas las medidas coercitivas, todititas las sanciones, todo lo que le doble la mano a esta gente porque esta gente no están viendo a quién están haciéndole daño. A ellos no les interesa si fuiste sandinista, si fuiste el ilustrador de ellos, si fuiste lo que haya sido, ellos se están llevando amoros y cristianos. Sí, es tiempo, porque esta imagen no entiende con palabras. Para esta familia es terrorista, ¿por qué la familia puede ser? Él y la familia, él y la vieja, los hijos y la hija. Esta familia no entiende con palabras, entiendo que una presión fuerte que le duele, en cierre con esta ley los va a afectar, por decir, los va a afectar a nosotros también, vamos a sufrir, pero también van a sufrir, también los ha llegado más que tienen, por lo menos los diputados, el ejército, que tienen comerse en otro país, y los va a afectar a nosotros también. No vendría cosas ni ya para acá, ni aquí para allá. Todo se tiene que quedar aquí en el país. Entonces, ni modo. Desde el año antepasado, venimos hablando que le aplique la ley renacer, bloqueo total al régimen y su familia y los crúpulos, pero no lo hace caso. Están viendo que están matando a la gente, están viendo que está carcelando a la gente, están viendo que está quemando la casa, curales, casa pastoral, iglesia, todo. Salimos de nuestra casa refugiando países ajenos, que no tenía que irnos a otro lugar nosotros, pero estamos así. Y ellos están viendo, ellos tienen autoridad aplicar toda esa ley, pero están viendo que no están haciendo. Creo que ya es la hora, ya es la hora. Levantaba nuestra voz, que nos escuche, que los aplique, porque esa ley está ahí. Es para aplicar. La verdad es que la comunidad internacional puede hacer poco por nosotros. Somos nosotros como nicaragüenses que tenemos que hacer algo y ya no estará tenido a sanciones. Las sanciones no hacen absolutamente nada al régimen. Ahí está con las gasolineras que le cerraron. Ahí las abrieron nuevamente. Entonces, obviamente se ha visto que la comunidad internacional ha tratado muy suave al dictador Ortega y Rosario Murillo, debido a que las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos y de los diferentes países que han sancionado esta pareja dictatorial han servido de mucho, pero se han estado dándole oxígeno también muchos países al gobierno de Nicaragua. En este caso, la ley renacer viene a imponerle sanciones más fuerte a Daniel Ortega. Y en esta época que estamos en Nicaragua, de que ya vienen unos tiempos de cosechas, tiempos de que ellos tienen que hacer las importaciones a otros países, sería bueno de que ya se aplicara la ley renacer como un mensaje contundente a la dictadura de Daniel Ortega. Bueno, ustedes estarían haciendo como unas acciones para que realmente se cumpla pues ya la aplicación a cabalidad de esta ley. Bueno, desde la unidad nacional continuamos ejerciendo a través de nuestro equipo internacional acciones de incidencia internacional no solamente en este sentido, sino también en otros foros diferentes internacionales que también son importantes a efecto de la presión internacional en contra de la dictadura. Algunos, por ejemplo, mencionaban que las iglesias, se proponían que las iglesias armadasen como una comisión internacional para también denunciar la persecución, esta represión en Nicaragua y la libertad de los presos políticos. ¿Están de acuerdo con esta propuesta? Yo creo que, digamos, aquí hay que diferenciar algunas cosas. Yo creo que el Vaticano nuevamente tiene que jugar un rol importante. El Papa Francisco no solamente como representante de un Estado, sino también como presidente del Santo Oficio, como representante de la Iglesia en el mundo. Me parece a mí que, pero mientras el Papa Francisco no tome una posición beligerante en donde realmente genere satisfacción a la feligresía católica, creo que autoridades y liderazgos de la Iglesia católica tienen la suficiente autoridad moral y el reconocimiento de la feligresía dentro de Nicaragua como para ejercer su propia incidencia, ¿verdad? Su propia incidencia en virtud de que se le respete el derecho a profesar la fe. Su propia incidencia en virtud de exigir y denunciar de que la admisión pastoral de la Iglesia católica está siendo criminalizada y condenada y la suficiente capacidad también, ¿verdad?, para pedir de que cese todo tipo de persecución contra las autoridades religiosas y de la Iglesia católica en Nicaragua. Y si eso implica pedir el cese del Estado de sitio, hay que decirlo. Ese rol que me parece a mí que tiene que jugar la Iglesia católica en este momento y que desde luego es un rol que está más del lado del pueblo que sufre que de otro sector. Lo que sí creo yo y que no es correcto, como algunas personas han dicho, no es que hay que pedirle al Papa Francisco de que interceda por la solución política de Nicaragua. Yo no creo que no. Yo creo que eso no cabe porque no es el Papa Francisco el que va a venir a resolver los problemas. Somos nosotros los nicaragüenses, ¿verdad? Entonces yo creo que también es otra cuestión importante que hay que tener claro. Ronda el Papa Francisco es exigirle a la dictadura que deje de perseguir a la Iglesia católica, que libera a todos los laicos y religiosos detenidos, que cese la persecución en contra de la Iglesia católica y que se respete el derecho a la libre profesión de fe de toda la felicidad católica. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. Las imágenes de decenas de tortugas marinas encontradas muertas en las costas del Pacífico de Nicaragua han causado conmoción en redes sociales. La situación es alarmante. El ambientalista Amaro Ruiz denunció que son imágenes desgarradoras. Una masacre producto de la pesca de arrastre y no una marea roja, como lo han querido justificar el régimen. El biólogo informó que los casos se han presentado en el astillero San Juan del Sur, Playa Amarilla, La Flor, El Osteonal, en medio de la temporada derribadas de estas especies. Ruiz instó al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Marena y al Instituto de la Pesca y Acuicultura en Pesca a pronunciarse oficialmente sobre esta situación. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentre en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.